Jaja, digan cual falta Ya, Ye, Yi, Yu ¿Cuál falta? No me digas, no me digas, no me digas No me digas, no me digas Yo puedo adivinarlo, no me digas, no me digas No me digas, por favor, no me lo digas No me lo digas Yo pues Yo voy a mi destino y voy a ganar Cansado de que lo robe, clases de defensa personal al estilo Jedi Uy, uy Comienza el caos, que comienza la destrucción Ah, caray Eso sí me interesa El coronavirus viendo como ya infectó al mismo chino 200 veces Jaja, chaval Madres, qué pedo Bebida de naranja y piña con sabor a plátano Y la que parece de tamarindo es de limón Pero sabe a jamay ¿Puedo tomar ibuprofeno con diarrea? Normalmente yo lo tomo con agua Pero si te gusta con diarrea, échale No mames, qué asco Samsung Antes, 24,999 Ahora, 32,490 ¿Qué? Uy no, aprovecha la oferta Ya ves, baby Esas sí son ofertas Lo que todos ven Lo que yo veo Circulares Ataque sorpresa Alien Itali No entendí Martínez ¿Dónde va usted tan raudo? Circunspecto A sas y a tribulado ¿Qué? ¿Qué? Pues iba a cagar Pero ahora voy a por un diccionario No te entendí ni verga No es inglés No puedes perder una apuesta Si no tienes dinero Cuando tu novia se quiere casar Entonces fue cuando tuve la brillante idea De fingir mi muestra Hola, ¿puedes hacer que mi papá mire hacia otro lado? Es un poco incómoda esta foto Ja, 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 ja Cuás, cuás Claro que sí Yo lo haré No, manch Apá, ¿no has visto mi bicicleta? Será una basura para ti Pero para mí es una genialidad Si de verdad quieres a una mujer No la quieras por su cuerpo Al contrario Fíjate en su físico Con tu voto Estás ayudando a que nos Eduquen Ja, ja, ja ¿Qué mamada? No sé ustedes Pero yo sí voto por este güey Tú cállate, poco hombre En un salón de clases Solo existen cuatro tipos de personas ¿De qué estás hablando, Alan? Bien, 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 bien Pues sí, güey No mames Cuando el feo y gordo del salón Se le va a declarar a la más linda Pero la chica le responde Lo que importa es el interior Y se hacen novios Mi hermana Hice el flan, ¿quieres? Oh Yo quiero Je, je, je Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Ay, entendí Es una sartén volteada ¿Qué hiciste? ¡Aaah! No mames Je, 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 je ¡Qué buena ilusión! ¡Aaah! ¡Aaah! Cuando me aparece en Facebook Una publicidad De los mismos zapatos Que le dije a mi amiga Que me quería comprar ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Y cómo está enamorado? Eso me calienta Pero ahorita estoy tan hot Que yo sí te caldeo Karol G Cantando Tosa Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón ¿Será porque como otra está? Anuel cantando China Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Aguanta ¿Coincidencia? Je, je, je ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Me estás diciendo que existe Un perre universo? Je, je, je ¿Estás seguro que está fácil el examen? ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué hi-s? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo? ¡Pinche Pablo! Ya no voy a gastar más mi dinero En estupideces Algunos centímetros más tarde ¡Uy, uy! ¡Aaah! 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 ¿Qué vas a saber tú? Esto es estilo ¡Qué elegancia la de Francia! El oxígeno fue descubierto en 1772 Gente en 1771 ¡Hackeando al sistema! ¡Hackers! Ningún sistema es seguro ¡Ex! Quiero volver contigo ¡Santa cachucha! Ya dijo la frase Volver conmigo ¡Ja, ja! Envía la palabra sueña Al 5000 Y gana un paracaídas Para que te bajes de esa nube ¿Qué significa? ¡Peligo! Noticias noticiosas Que notician noticias Meme Random Muestra su cara En uno de sus videos Y le causa Tramas permanentes A sus suscriptores Oye A propósito Sígueme en Instagram Hasta tu suegra Me sigue Imbécil Te crees muy gracioso Amor Envíame una foto Sin nada de ropa Ok Rico, exquisito Maravilloso Increíble Apetitoso Sabroso No parece haber señales De vida inteligente En ninguna parte Noticiosas noticias Que se notician Para noticiar Algo noticioso Insólito Un cura bendice A mangueras A sus feligreses Otro level Otro level ¿Qué vas a ver tú? ¿Qué vas a ver? Si eres un diablillo Así es como lo hacemos En la madre Rusia Noticias Murió el inventor De los muñecos Lego Estadounidense Mike Hobbs Muere al intentar Demostrar Que la tierra Es plana ¿Sabías que La M En la gorra De Mario Es porque a Mario Le encantaba La Mirka No No, no Esto Esto Ahí está tu héroe Amor Voy a salir Con unas amigas 7u7 corazón Es un demente Con permiso ¿De quién? De mi mamá Yo me río Del peligro Maestro Antes de que empieces A tronar las bolitas Recuerda que el aire Es de China Cuando un perrito De la calle Se te queda Miedo Cuando ves A la inalcanzable De Facebook Mi reina Mi esposa Sin filtros En la calle Princesa Pues que te paso Eres Diferente Soy fea Lo sé El caballero De la noche Con rueditas Con rueditas Porque Soy el más perrón aquí Profesor Si estudiaron el examen Estará súper fácil Espartanos Prepárense para la gloria Primera pregunta Nombre del profesor Las sandalias perfectas No exist Noticia Ladrón Esteban Pase de seguridad Insensatos Alteraron El orden natural De las cosas Faaaaa Gracias por ver el video.